Fabián Show nació Marcelo Fabián Pereira, en la localidad de Pozo del Molle, provincia de Córdoba, el 10 de junio de 1966. Creció dedicándose a distintos trabajos, aunque su sueño siempre había sido cantar y ser famoso. A raíz de un accidente de tránsito que sufrió y que le causó una depresión profunda, decidió comenzar a cantar canciones de cuarteto cordobés, el género tradicional de su provincia. Comenzó a hacerse conocido cuando fue invitado al canal 2 de la ciudad de Belleville, en 2010. Allí apareció en el programa Rincón de Amigos, y ese fue su trampolín a la fama. Aparecía cantando sus temas bastante desafinado, pero con una actitud y una pasión inigualables. Mientras cantaba, Fabián hacía desopilantes pasitos de baile y tocaba un pianito imaginario. Al combo se sumaban una señora entrada en año llamada Rosalía, que bailaba sola los temas, y el presentador Pichirica, que también improvisaba coreografías. Resultó tan bizarro y gracioso que sus videos empezaron a circular en las redes y así llegaría a la televisión nacional. En 2012 participó del programa Peligro sin codificar, que se emitía por el canal Telefe de Buenos Aires. A partir de ahí logró una mayor masividad y sus primeros videos se volvieron virales no solo en Argentina, sino en países tan lejanos como Dinamarca. Gracias a sus ocurrencias, sus pasitos de baile, su histrionismo y su look particular, más un puñado de temas como Volverás a mi cama y Chiquilina, Fabián logró su gran sueño, empezar a vivir de la música. Compró una camioneta y empezó a girar por los bailes y fiestas del interior del país. Trabajo no le faltaba y Fabián estaba feliz de rodar por los caminos, llevando su música a cuanta fiesta lo contratara. Pero el destino quiso que no pudiera disfrutar la fama que recién había conseguido a los 46 años. El 10 de diciembre de 2016, su corta carrera se terminaría trágicamente. Volviendo de una presentación y ya a pocos kilómetros de su casa, a las 0.55 de la madrugada y por causas que se desconocen, Fabián perdió el control de su camioneta en una curva, dio varios tumbos y chocó contra una columna. Fabián Shaw murió en el impacto. Tenía 50 años. A partir de 2018 se comenzaron a vender online muñecos con su figura y se planea un documental sobre su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!